Bueno, empezamos a grabar, buena señal, podemos empezar entonces, espero que los que van entrando no hay problema porque no tenemos sala de espera, así que vamos a arrancar con los que estamos, espero que después vean la grabación. Voy a dejar de compartir un ratito, así doy la cara. Voy a bajar un poquito la calidad de la cámara. Bueno, hola Sandra, no te había visto, no te había observado todavía. Aquí van a observar a Natalia. Hola, profe. No sé si vieron que yo la había dejado en el aula para que empiecen a leer. Habíamos visto cuál era el esquema de comunicación elegido por Caprioti para la organización, no sé, para la empresa. Entonces después vimos que dentro del proceso que él propone un proceso de tres etapas para la comunicación de las empresas, que era la producción, ¿qué más era? A ver si uno se acuerda. El audio ahí. Producción, circulación y consumo. Eran las tres etapas del proceso de comunicación que este autor nos comparte. Y dentro de la primera etapa hablamos, la clase pasada de investigación de la imagen, o sea, ver, hacer un diagnóstico de cómo está la imagen de la empresa. fijar cuál es la imagen que queremos dar, o sea, que la empresa está interesada en dar hacia afuera a la sociedad, que no son solamente los clientes, cuando hablamos de empresa. y después hablamos de que venía la definición de la identidad. Faltó poner silencio en el celular, perdón. Bueno, decimos que dentro del proceso estaba la definición de la identidad de la empresa, y después la actuación sobre la imagen, ¿cierto? Lo último que vimos el otro día, estoy viendo acá en el papel directamente, lo que ustedes lo habrán visto, lo habrán leído ya. Lo último que mencionábamos era determinar los rasgos significativos de la empresa, que nos podía dar como resultado que una empresa puede ser o moderna o tecnológicamente avanzada o clásica, o sea, con componentes tradicionales, conservadores, segura, vital, puede ser una empresa dinámica, puede estar también ligada a la imagen de una empresa a lo territorial, entonces una empresa regional o una empresa local solamente también se puede definir de esas maneras, o una empresa que se preocupa por el medio ambiente, hoy en día se habla mucho de la responsabilidad empresarial, entonces una empresa que apoya el cuidado del medio ambiente, bueno, está bien vista, entonces hasta dónde son genuinos estas acciones, también dijimos que puede haber empresas que apoyan al deporte, que promueven la cultura del país, etcétera. Entonces lo siguiente que planteamos es trabajar, porque veníamos trabajando con elementos abstractos, o sea, la identidad, definir rasgos que son abstractos, y ahora vamos a ir a los rasgos físicos de una empresa, la imagen, la imagen visual, algunos autores llaman la imagen físico-visual, porque justamente lo que se puede ver o tocar, pero no solamente la imagen visual queda en un logotipo o en un cartel, no son solo esos los únicos elementos que se trabajan, y para eso, si bien yo les podía mostrar muchos ejemplos, en el texto trabajan, por ejemplo, la noción de distintas formas de marcas, de los símbolos, con ejemplos de marcas clásicas, pero lo que pasa es que nos muestra, por ejemplo, en el libro, a pesar de que el autor es argentino, nos muestra marcas que por ahí no conocemos nosotros, como son europeas, españolas, la CAIJA o Organización Nacional de Ciegos de España, nunca supe cómo era la imagen de esa organización, porque directamente no las conocemos, la empresa catalana de gas, son ejemplos que por ahí no los tenemos tan cercanos, porque no vivimos en España, entonces, lo que yo siempre hacía todos los años era llevar a clase ejemplos de comunicación visual, de la comunicación visual de empresas locales, o de algunas de ellas que podamos, incluso locales de misiones, o de posadas. Y esta vez, en realidad se me había ocurrido, para hacerlo antes también, pero bueno, se dio en este contexto de clases virtuales, invitar a un especialista justamente en imagen. un especialista en diseño de imagen, y ahora sí le pido, a nuestro invitado, que ponga su cámara. No sé cuál de los dos, porque está con dos... Ah, ya vi cuál es la que tiene la cámara. Estoy en la cámara, no sé si me ven. Bueno, buenas noches, gracias por lo de especialista. No sé si me pueden ver ahí, si me escuchan bien. No te vemos. No sé a las chicas si me dicen, no sé si le pueden ver. Sí, se le ve, profe. Ah, bueno, yo no malo le veo entonces. No, pero al invitado. Sí, estoy dos veces, porque voy a utilizar otra computadora para proyectar. Lo que les pido por ahí, si se escucha mal o algo que me avisan, yo me pongo el auricular con micrófono. Y también otra cosa, que por ahí yo me concentro en lo que hablo y no veo si alguien levanta la mano, por ahí no conozco bien el entorno. Interrumpan o escríbanle por el chat al profe Carlos, entonces él me interrumpe y charlamos. La idea por ahí es compartir con ustedes cuál es el proceso de trabajar la imagen de las empresas. La verdad que, bueno, no sé si soy especialista, sí soy diseñador gráfico y soy licenciado en comunicación social. Trabajo en forma independiente hace más de 20 años y también soy docente en la UNAM. Bueno, me presento, no sé si estaba, mi nombre es Darío Sirotko. Sí, está bien. Eso me pasó a decir. Trabajo en el mercado local, sí, hace más de 20 años y quería compartir con ustedes por ahí un poquito cómo es la experiencia práctica de desarrollar la imagen de organizaciones, empresas, instituciones o inclusive de personas o eventos. Hay tantas cosas a las que le podemos dar imagen. Este... ¿Tienen...? Déjame, Darío, que te interrumpo un segundito. Lo que les quiero poner de relieve a nuestros alumnos aquí, en Saavedra, es que justamente uno piensa que porque la imagen la trabaja, si trabaja solamente la parte visual, entonces la trabaja un diseñador. Pero el caso del invitado de hoy, Darío, él es un profesional capacitado al más del 100%, porque también como es insenciado en comunicación, él también puede trabajar lo que hablamos, por ejemplo, de la clase pasada, la identidad de una empresa, cómo generar esa comunicación no solamente desde lo visual. Muchas veces se trabaja a través de la prensa, a través del comunicado, de la comunicación interna, externa. y complementado con un diseñador, para mí es lo ideal para trabajar esto que, y acá me corregís, Darío, y te dejo que sigas vos, cómo se le llama acá en nuestro entorno a esta área, imagen corporativa, imagen institucional, comunicación institucional, a ver cómo te gustaría definirlo. Yo creo que lo normal en nuestro entorno es hablar de comunicación institucional y un poco es el término que queremos instalar. Si vamos a la teoría y buscamos libros, tenemos que buscar por identidad corporativa. Y si bien por ahí yo como trabajo mucho lo que es lo visual, porque por ahí voy a hablar de identidad visual, la verdad que el conjunto de todo lo que es la institución hace a la identidad, no solo lo que se ve, es lo que se escucha, lo que se huele, los productos, con todos los sentidos nosotros podemos percibir la imagen de algo, esa idea que nos generamos y que nos transmite valores de una organización o de una persona o sobre un evento. La verdad que la identidad de una institución se compone de diferentes signos que son de diferente naturaleza. El principal son los signos de naturaleza lingüística para empezar porque tenemos que hablar tenemos que saber el nombre de una organización o de una empresa o de una persona. Ese nombre que es pronunciable, audible, escribible es importante porque es de naturaleza lingüística, tiene que ver con el habla y no solo para ver sino también para escuchar. Después tenemos signos que son naturaleza icónica que tiene que ver con la forma, las marcas y por otro lado tenemos los signos de naturaleza cromática que tienen que ver con los colores que por ahí adoptan diferentes organizaciones y que la identifican. Ya vamos a ir viendo un poquito eso ahora. Danilo, ya que mencionaste que empiezan los símbolos por también cómo se mencionan, digamos, cómo se pronuncian. ¿Qué pasa con las empresas familiares generalmente que utilizan los apellidos y, bueno, de nuestro entorno? Yo tengo un montón de casos, ¿no es cierto? Vienen un país local que... Polacos, ucranianos... Yo no quiero dar una clase de marcas ahora, pero si después buscan en internet a los que les interesa sobre todo trabajar la imagen institucional o la comunicación institucional, van a ver que hay diferentes tipos de marcas. Las marcas pueden tener nombres abstractos o puede ser la sigla de la empresa, ¿sí? Como no sé decir. me acuerdo de Emsa, ya no es más Emsa. Pero tenemos Ipliq, por ejemplo, es una sigla Instituto Provincial de Lotería y Casinos, UNAM, Universidad Nacional de Misiones. Después tenemos anagramas, ¿no es cierto? Por ejemplo, viene un vecino que tiene una panadería y dice, yo quiero ponerla en mi panadería Flor Zipan porque tengo una hija que se llama Florencia, otra Silvana, entonces Flor Zipan y pan de panadería. Flor Zipan, bueno, ahí tenemos un anagrama, son diferentes clasificaciones. Normalmente el proceso de elegir el nombre es complicado. Muchas veces, y yo creo que en la mayoría de los casos cuando entramos a trabajar comunicación institucional el nombre ya está dado. Es muy importante saber si cómo se escribe correctamente o que nos parezca una pavada pasa de que hay gente que va a trabajar en una institución y a veces no saben ni siquiera que vive bien el nombre o no lo identifica. Como yo les decía recién, Emsa, ya no es más Emsa. ¿Todos saben cómo se llama Emsa ahora? No sé si me escuchan, si pueden hablar. Estaría bueno que preguntemos cada rato así contestan. por más que se llama energía de emisiones que se muera. La mayoría de nosotros va a decir Emsa hasta que se muera. Y así como todavía escuchamos Apos que hace 30 años no es más Apos pero muchos sabemos dónde está el tanque de Apos que ahora es Samsa. Bueno, yo creo que una cosa internacional también esas cosas internacionales. Por eso yo un poquito quiero ir a hablar sobre el tema de la identidad de las empresas cuando nos toca ir a trabajar. Es importantísimo primero saber bien la correcta denominación. Cómo se escribirá si tiene sigla, el desarrollo del nombre. Después tenemos que tratar de identificar cuál es el símbolo icónico que identifica esa empresa. Si hablamos de Emsa nos vamos para que tenemos un rayito no sé pongo otro ejemplo de empresas locales tradicionales los supermercados tradicionales qué iconos tienen para identificarse no sé si alguien lo recuerda no son los mejores ejemplos las marcas de los supermercados locales pero si todos tienen íconos que acompañan al nombre por eso decimos que hay una parte que es lingüística lo que se puede escuchar y hablar y otra que representa formas y colores también puede ser el caso que tengamos que crear un nombre en ese caso yo te voy a mostrar de ejemplo cómo se llega a elegir un nombre cuando tenemos la posibilidad de elegirlo y el nombre nos viene dado siempre tenemos que tener en cuenta de que una marca para una organización cuanto más breve sea más cortita cuanto menos letras tenga mejor cuanto más breve es un estímulo va a ser más fácil de percibir de recordar otra característica que tiene que tener una marca es que tiene que ser eufónica qué quiere decir que tiene que sonar bien no sé si tengo alguien que viene y me quiere decir mira yo soy Carlos y Carla y entonces le vamos a poner nuestra empresa caca no podemos ponerle caca porque va a sonar mal y todos se van a reír entonces eso es cacofónico no es eufónico eufónico tiene que decir que tiene que sonar bien tiene que ser fácil de pronunciar nos tiene que sugerir también en lo posible la actividad de la empresa nosotros podemos ponerle el nombre de texto cualquier palabra puede funcionar como marca pero si esa palabra nos sugiere la actividad de la empresa mucho mejor y por otro lado tiene que ser fácil de recordar entonces son características que tienen que ver cuando uno crea una marca yo les recomiendo si quieren ver la teoría de la identidad corporativa los libros de Joan Costa bueno y hay un montón de material en internet que son todos similares por ahí cambian algunas palabras pero que explican cómo es cómo se configura la identidad visual y después tenemos que tener colores característicos que hacen a la señalética y a la gama cromática de una organización entonces si yo me voy al aeropuerto y luego se llega un avión que es todo blanco con líneas azules ni siquiera tengo que leer la palabra a tres kilómetros en el aire capaz cuando estás llegando tocando la punta de la pista ya me doy cuenta que es un avión de luna no te vas a ver a tres kilómetros aquí no para una camioneta roja con una franja blanca un furgoncito peorino rojo con una franja blanca automáticamente yo ya digo andreani o sea uno identifica por los colores también en las empresas y esos colores aplican en todos en la designalética del edificio en la cartelería en la cartelería en todos los diseños digitales que hagamos para la web para lo que sea entonces la combinación de lo lingüístico los colores y lo icono de la forma son un poco lo que constituyen la identidad visual más allá de que hay un montón de otros aspectos que hacen en la identidad de la empresa en la calidad del producto cómo te atiende el personal hasta con el gusto y los ojos podemos percibir la calidad de la empresa si yo hoy por una vereda siento un rico olor a café por ahí estoy cerca no sé y ya me da ganas de entrar y lo asocio con la calidad de la marca ahora si siento un olor feo frente a un restaurante es probable que nunca yo vaya a entrar a ese restaurante porque si pasé por enfrente de un restaurante y había un olor apodrido digo ¿qué pasa acá? esto no es lo que quiero entonces todos los estímulos que nosotros podamos percibir hacen a la identidad de la empresa y hay que cuidarlo porque es importante sobre todo en el tratamiento de la imagen esto tiene un efecto acumulativo uno siempre tiene que mantener una línea de conducta una línea en la identidad visual porque es acumulativo y eso va generando el posicionamiento de la marca se hace con la publicidad con la mantención de la calidad de los productos todo lo que comunique a lo que es la empresa si quería dar algunos consejos prácticos a la hora de ir a trabajar a una organización que hay que tener en cuenta como les decía identificar con el nombre los colores que usan hay que ver si tiene un manual de normas o de estilo de aplicación de la identidad tratar siempre de identificar una tipografía para utilizar parece una cosa tonta pero utilizar siempre un mismo tipo de letra se normatiza y también hace la identidad cuando uno elige una tipografía determinada está eligiendo si hacemos como una figura retórica una metáfora elegir un tipo de tipografía es un tono de voz es la forma en que yo lo hago no es lo mismo una tipografía super geométrica recta y finita a una tipografía de formas orgánicas y trazos gruesos me está sugiriendo otra cosa esa forma de la letra pero más que nada la tipografía para empezar tiene que ser elegible entonces siempre a la hora de elegir una letra tenemos que elegir una que sea muy simple yo les voy a mostrar ejemplos ahora hay un profesor español yo les recomiendo si lo quieren seguir Marco García tiene un canal que se llama Marco Creativo explica en forma muy didáctica todas estas cosas y él siempre dice que las tipografías hay que preguntarle cómo es entonces yo tengo que pararme mirar el tipo de letra que estoy por elegir para mi organización y decir bueno sos elegante sos legible sos pesada sos estilizada es como hacerle preguntas a la tipografía y yo mismo me respondo digo bueno voy a hacer un análisis de cómo es ese sistema alfabético que yo iba a utilizar para mi empresa las empresas que trabajan en serio en su imagen suelen mantener uno o dos familias de letra en todo su esquema yo les voy a mostrar acá un ejemplo a ver de algo cercano por ejemplo a ver si puedo compartir de la otra computadora tengo acá tengo acá la marca de gestión anterior de la provincia de Misiones la que fue hasta el año pasado en la gestión de Hugo Pazalaco ¿cuáles son los signos de identidad? Misiones provincia es una marca de gestión que correspondió a los cuatro años que fue gobernador fíjense que utilizó de otra manera el nombre ya no es provincia de Misiones sino que puso Misiones primero con una letra más más gruesa destacada provincia esos son los signos lingüísticos después tenemos el ícono que es el mapa de la provincia que a su vez está formado por trazos como de huella digital que tienen que hacer a la identidad del misionero y a su vez en la explicación del desarrollo de esta marca se dijo que también como era del centro hacia los dos lados la forma de estas huella digitales marcaban también la divisoria de las aguas de la provincia nuestra provincia desde el centro hacia sus costados tiene la divisoria del agua que hay arroyos que desagotan o en el Uruguay o en el Paraná y un poco eso también se quiso representar acá y tenemos los signos de naturaleza cromática que son los colores básicamente en el ícono tenemos rojo y azul en un degradé en este caso y negro para las letras acá hay una explicación como se forma de la huella al mapa la mistura digamos esa metamorfosis entre una huella al mapa que formó el logo el eje principal de las sierras el eje secundario son los arroyos después tenemos la versión a un color más abajo a la izquierda y la versión en negativo siempre es importante para las marcas tener colores que se mantengan y tener una opción de poder aplicar la marca a un solo color es importantísimo porque hay momentos que necesitamos aplicarla a un solo color ya sea en un vinilo en un bordado tenemos que grabar con ácido la marca sobre un metal sobre un vídeo tenemos que tenerlo y también la versión en negativo cuando tenemos que usar sobre fondos oscuros sobre una foto o fondos de color perdón profe que le interrumpa es verdad lo que usted dice de tener varias opciones porque fíjese ahora que en el mes de octubre casi todos cambiaron el logo a rosa por ejemplo por el mes de la prevención contra el cáncer y si tenés esa posibilidad creo que eso va a ser imposible poder cambiar por ejemplo yo trabajo en la municipalidad de Posadas y el logo este mes era rosa sí y bueno en esta gestión tienen un logo complicado que es la flor del murucullá seguramente cuando mandan hacer un vinilo de corte o un bordado el que lo tiene que hacer debe estar complicado pero bueno lo importante es mantener la línea y generar el estilo yo les puedo mostrar algunos yo trabajé también haciendo los logos de la municipalidad de la ciudad en las gestiones anteriores algunos todavía están por ejemplo los de la calle paseo están hechos en cemento y metal que era la vieja flor que decía una MP y una flor en el medio es un logo de casi del 2003 y bueno ¿sabes dónde vi también ese loguito? el noble es de los comercios hay muchos que están pegados es la primera vez que se implementaron los noble se aplicaron muchas cosas pero bueno cuanto más simple una marca mejor cuanto menos letras mejor por ejemplo simplificar municipalidad de posadas MP para mí lo ideal si no tenemos que usar como 20 letras y dos o tres colores y que también funcione a un solo color por ahí tenemos que tallar en una madera la marca o recortarla en chapa entonces cuanto más simple la forma nos soluciona la vida después y es mucho más simple les muestro acá en este manual que era de la provincia de la gestión anterior las aplicaciones hay diferentes formas de aplicar se normatizan los colores y después también algo que les va a pasar siempre que tienen que diferenciar lo que es una marca de gestión del escudo pasa a nivel provincial y pasa a nivel municipal a nivel municipal tenemos un escudo de la ciudad y una marca de gestión en este caso la gestión de estilato está utilizando como yo interpreto como una flor de morugulla pero aparte tenemos el escudo municipal tradicional que es el emblema que está siempre que por ahí tiene un uso más formal que se utiliza para las ordenanzas los decretos y la marca de gestión tiene que más que ver con la comunicación de las acciones de esta gestión en particular casi siempre cada gestión trata de imponer su marca para mostrar lo que hace de nuevo pero hay un emblema tradicional que suele ser el escudo que también está e interactúan en este caso la provincia trabajaba hasta la gestión anterior con el escudo y con este loguito de la huella que era la identidad a su vez las organizaciones tienen otras dependencias como submarcas por ejemplo la provincia tiene ministerios la municipalidad tiene secretarías que se trata de hacer siempre una gestión es de que todos adopten el logo oficial del ejecutivo y no hayan mil marcas antepasados en la municipalidad en la provincia que cada uno quería tener su marca y era una anarquía de marcas entonces la gente se confundía más y en realidad en vez de construir una imagen fuerte se diluía esa identidad de la institución porque cada uno tenía su marquita y teníamos un montón de marquitas desperdigadas entonces lo recomendable siempre es tener una marca de gestión bien posicionada y también tener en cuenta que el escudo tiene que funcionar junto a veces les voy a mostrar algo más antiguo a ver tengo acá unas fotos a ver si puedo compartir quiero compartir otra pantalla esta esta es la marca del IMAS es una sigla y tiene un desarrollo del nombre Instituto Misionero de Agua y Sanamiento esta marca se hizo en el 2012 en si recuerdan en la gestión de CLOS en la provincia el logo de Misiones era lo tengo acá Misiones en la S la S esta S que yo muchas veces dije que era un plagio de Dasani o de Sedal encontré como 6 marcas que usaban el mismo icon pero bueno acá se usó también en este caso la provincia lo que hizo fue hacerle directamente un sistema de submarcas a todos los ministerios lo tengo por acá acá está fíjense IMAS EMSA YFI YPEC son todas siglas de organismos que cada uno tenía su ícono en su momento a Limas esta era una gente de Córdoba que desarrolló no lo hicieron y cuando entonces lo que me habían pedido en ese momento era hacerlo un icono a Limas porque tenían solo la S celeste y querían tener también algo aparte porque esa tenía su rayito el IFA y la hojita el IPEC su gráfico de porcentaje se le prueba a la casita bueno Limas también quería tener un icono aparte de la S sola y bueno que hicimos desarrollar este iconito de la gota a ver si lo tengo grande acá es el iconito que está al lado de la gota que está al lado de la S siempre siempre un símbolo icónico va a ser mucho más fácil de leer porque es más simple un estímulo visual cuanto más simple es se va a leer desde más lejos más fácil es más fácil de percibir de recordar y bueno les muestro lo simple en este caso disculpame te interrumpo en este caso tu trabajo consistió en adaptar solamente una pequeña parte adaptar lo que le voy a contar ahora hay diferentes adapté para Limas hay diferentes formas de trabajar empezar desde cero usar la marca que ya está es más común yo les he mostrado un montón de casos ahora que dice marca desde cero pero si trabajan en relaciones públicas o en comunicación institucional casi siempre van a tener que adaptar cosas que ya están y yo recomiendo que hagan que no cambien todo de golpe sino que hagan un proceso progresivo de cambio de imagen para cambiar de golpe una imagen hay que tener mucha plata y muchos recursos de medios si no la gente se confunde hay empresas que lo han logrado cuando Telecom cambió de tener el ícono del teléfono con la bandera a una bananita celeste invirtió un montón nadie reconocía la marca al principio pero bueno se jugaron les costó posicionar estuvo en curso con gente que lo hizo y bueno trabajaron como dos años hasta que la gente realmente se acostumbró a la nueva marca y con muchísimos recursos televisión publicaciones afiches más allá de que luego estaban todos los aparatos y facturas lo que pasa hoy en día y cada vez más es que nuestro archivo universal que es internet y las redes sociales van a ir quedando todas las imágenes todos los logos de los últimos 20 años y quedan todavía vos ponés el buscador luego el telecom y te aparecen los tres últimos y así pasa con todas las instituciones entonces si uno cambia acá muy seguido hasta confunde un poco pasa acá en Posada pasa mucho entre la municipalidad y la provincia cada cuatro años siempre se cambia la marca salvo la gestión de Franco que duró ocho años que estuvo tenía los tres iconitos después cada cuatro años siempre fue cambiando fíjense acá en esta marca de limas como tenemos arriba el logo en colores las letras en gris en este caso está solo la sigla haciendo el desarrollo el nombre la S celeste y la gotita celeste y verde el blanco no se encuentra porque es el color de fondo en este caso después tenemos una aplicación en escala de grises que tenemos que tener en cuenta que la marca conviene siempre que funcione también en escala de grises por ejemplo si tenemos que hacer una visión al diario en una página que sale en blanco y negro o en escala de grises después la aplicación a un color que es importante para poder hacer aplicaciones simples como decía tallados, bordados cortes, materiales las líneas de corte que son necesarias para tener un sistema para cortar ahora voy a mostrar lo que es una grilla y otras cosas ver cómo funciona el logo sobre fondos oscuros en este caso fíjense que casi sin variar los colores simplemente el gris está un poco más claro sobre un fondo oscuro esta marca funciona igual sea de imax fuera negra en este caso o acá estábamos usando un marrón oscuro o un rojo sobre el negro ya pierde el contraste y no se ve y la aplicación a un color calada sobre un fondo oscuro que en este caso es negro pero podría ser cualquier color otra cosa ya que lo mencionás el tema de los colores es muy importante los contrastes las combinaciones sí también muchos van a ver que discuten los significados de los colores ningún color significa algo por sí solo ¿sí? yo he discutido a veces con gente que dice no, el rojo es sangre y el otro dice no pero el rojo es pasión el rojo es dinamismo pero el rojo es masacre entonces todo tiene que ver con el contexto en el que está aplicado ¿sí? el rojo puede significar muchas cosas puede ser precaución o advertencia pero también puede ser amor o sangre entonces todo depende del contexto no es que el color por sí solo signifique algo pero sí hay combinaciones que están tan instaladas en función sinelética que comunican por ejemplo nosotros cuando vemos una combinación de negro y amarillo automáticamente estamos comentando como en un mensaje de advertencia ¿sí? entonces son convenciones que están ciertas acá tienen mirá interrumpo un toque según Caprioti me parece que es bastante clásico un teleo rápido por ejemplo habla de colores cálidos y colores fríos entonces me dice el azul es inteligencia paz descanso frío confianza seguridad comunicación el verde frescor vegetación humedad esperanza ecología y así tiene una descripción está en el libro chicas si quieren ver pero es cierto tiene tiene muchas creencias para cada cultura y cada subjetividad un color va a significar algo de hecho hay combinaciones que a veces se evitan para no tener problemas por ejemplo en Argentina si usamos la combinación de azul y amarillo es boca y por más que se diga que la mitad del país es de boca las empresas no lo suelen usar en sus productos porque también hay una mitad que no le va a comprar solo porque el paquete es azul y amarillo entonces depende el contexto la subjetividad la cultura la historia de cada pueblo los colores significan cosas diferentes les voy a mostrar rapidito así como otro ejemplo cómo fue el proceso de creación de este ícono es muy simple la gotita no existía teníamos solo la S ¿sí? ¿qué hicimos? si pueden percibir arriba un triangulito con un círculo perfecto para que sea una forma geométrica bien simétrica fundiendo un triángulo y un círculo generamos la gota luego tomamos la misma S para mantener las mismas curvas el mismo estilo la misma forma de las líneas y con la S recortamos esa gota que hayamos formado se formó esta forma de acá abajo después simplemente le aplicamos color verde al brillo de la gota que está acá porque la idea era también significar el crecimiento la hojita verde que sale de la gota de agua y la gota también en color sileste con ese brillo blanco que le genera el calado para significar la pureza del agua bueno eso fue lo que tratamos de transmitir pero recuerden que siempre los símbolos icónicos son ambiguos cada uno lo va a interpretar como quiera yo acá puedo decir que esto es agua y crecimiento pero alguien puede interpretar que son lágrimas más verdes de cocodrilo no sé cualquier cosa te puede salir cosa que con lo lingüístico podemos tener mucho más precisión en la comunicación nosotros con el lenguaje con las letras podemos ser precisos y decir acá quiero decir pureza y con lo icónico esto va a ser ambiguo capaz que uno lo interprete y otro no entonces esto lo tenemos que acompañar con un montón de mensajes con videos con imágenes del agua pura con mensajes escritos que hagan alusión a esto y de esa manera vamos a ir asociando valores a nuestra marca y todo eso hace a configurar la identidad de una empresa bueno acá tengo otras aplicaciones de como fue bueno dejo imas voy a ver si les puedo compartir otro ejemplo de algo más actual este el proceso ese del dibujito que no mostraste cuánto tiempo te lleva ¿cómo? el proceso del dibujo de la gota ese de darle la forma cuánto tiempo te lleva y depende de cada marca hay marcas que se hacen en dos minutos y algunas te llevan meses normalmente las más efectivas se hacen muy rápido ahora les puedo mostrar enseguida antes de que termine la clase si quieren cómo hemos logrado marcas muy simples en un minuto les comparto otra más actual a ver fíjense esta marca hecho en misiones esta es una marca que ya existía si ustedes googlean hecho en misiones siempre fue tipo un código de barra que en sus inicios estaba deformado con la misma S del logo de la provincia porque es un logo del ministerio de bienestar social este año con la nueva gestión del ministerio obviamente querían renovar la marca y esta marca se desprende a su vez de otra marca que era la marca política de la campaña de la persona que ahora es titular del ministerio a la que también le hicimos la marca y bueno es una mujer que quería simbolizar la diversidad trabajamos un hombre en un magenta con un arco iris de varios colores arriba porque con el arco iris en diferentes tamaños trabajábamos sobre todo el tema de la diversidad y bueno y al llegar al ministerio aplicamos al mismo criterio de gestión en la marca de derechos de emisiones mantuvimos esa esa idea original del código de barras pero lo aplicamos con más colores porque antes era solo blanco y negro le agregamos el 2020 para marcar que era la gestión actual e hicimos diferentes aplicaciones esto se llegó a ser un solo evento esto en realidad es la marca de un programa pero más se usan eventos por eso yo le decía que ustedes pueden configurar la identidad de una persona porque cuando se trata de un político hacemos la marca política para hacer una campaña o hay marcas de artistas también la marca puede ser de una empresa privada puede ser de una institución pública puede ser de una ONG hay diferentes tipos de organizaciones humanas de grupos o unipersonales que utilizan un sistema de imagen corporativa fíjense en este caso la marca se aplica a muchos colores o a un solo color sobre fondos claros sobre fondos oscuros hay diferentes formas de aplicarla si miran la marca que está en la parte superior tiene un formato que se asemeja más a un cuadrado en el centro de la página tenemos un desarrollo más rectangular y bien abajo un desarrollo horizontal alargado donde el icono está a la derecha de las palabras y tenemos una marca que se aplica de diferentes formas para diferentes formatos acá hay variaciones de la marca también en un color y bueno esta es la cartelería que hicimos para el evento que se hizo en la costanera entonces si yo tengo un tótem como en este caso que tengo un tótem vertical donde tengo un formato que es angosto utilizo la marca que estaba arriba y si miran a la izquierda sobre las carpas van a ver que tenemos la marca desarrollada en el formato donde se hace en forma horizontal que tenemos hecho emisiones en dos líneas de palabras más el código de barras en desarrollo hacia la derecha son diferentes formas de aplicar una marca si le decíamos composición cuadrada horizontal vertical diferentes desarrollos que se pueden hacer a ver les voy a mostrar algunos procesos y muestro un proceso más de modificación de marca este es uno de los últimos que hice ahora este lo hice para la obra social de la UNAM que es la ESMA UNAM el logo tradicional del ESMA UNAM es el que están viendo básicamente en la parte icónica tiene crucecitas muy tradicionales en salud farmacias hospitales pero que a su vez tienen una parte con un círculo arriba que nos sugiere como les decía hoy que tiene que ser sugestivo nos sugiere la forma de una persona un grupo de personas en este caso tradicionalmente trabajaba con celeste y azul pero bueno no había un buen original del logo se aplicaba de diferentes maneras la propuesta que le hicimos fue utilizar una tipografía más compacta al logo anterior y redondear un poco las esquinas de los cuadrados sobre todo en salud donde tratamos siempre de evitar lo que son formas puntiagudas todo lo que nos simbolice filos o bordes cortantes tratamos de sacarlo en salud porque por ahí tiene connotaciones negativas si yo hago un logo no sé de un dentista o de un hospital con todas formas de punta lo primero que se va a imaginar el que lo ve es que se va a pilar se asusta toda la cuestión psicológica de las formas también se evalúa en este caso fue adaptar un logo que ya estaba fíjense les vuelvo a poner el anterior ahí está el viejo ahí está el nuevo aclaramos un poquito los colores pero casi que mantiene el estilo es simplemente una actualización de la marca te quiero preguntar sobre las tipografías bueno utilizamos una tipografía más moderna más compacta con trazos más estilizados acá les estoy mostrando cómo se configura esto dentro de una grilla cuadriculada ¿sí? porque utilizaban ellos utilizaban una tipografía antigua la Arial Black digamos que es muy tradicional pero también es muy común entonces toda marca tiene que ser original y novedosa original pero la tipografía responden más a lo que simbolizan o puede estar digamos también se dejan llevar por por moda digamos porque ahora se ve mucho tipografía sencilla más finita explicando un poco no dejarse llevar por moda sino por la legibilidad pero sí con tipografías que si uno quiere simbolizar modernidad que busque una tipografía moderna ahora no sé por ahí yo estoy haciendo un café medieval y bueno le meto una letra gótica lo van a ver en este caso hicimos una actualización fíjense también acá tenemos diferentes variantes de la misma marca la sigla con el desarrollo del nombre la misma sigla abajo pero sin el desarrollo pero básicamente nosotros vemos identificamos y no fue un cambio abrupto para el afiliado para el usuario de esta marca se normatizan los colores con la mezcla de tintas se establece el código pantone para que en diferentes aplicaciones cuando mandamos a hacer una lona un mení loco tenemos que comprar una tela o una pintura me voy a la pinturería y llevo el código de color entonces aplico siempre el mismo azul y el mismo celeste o el color que sea eso es importante tener un manual de normas acá hay unas aplicaciones les muestro una marca más y después paso a alguna marca nueva no sé cuánto tiempo tenemos pero le puedo mostrar un par de ejemplos más tengo un montón este es un trabajo que hice en el 2013 para el municipio de Ituzangó que ellos tenían este escudo tradicional que siguen teniendo y tenían este logo de gestión Ituzangó con un eslogo en el placer de permanecer que era el solcito tipo con la playa pero que era complicado de aplicar sobre todo si se aplica en formatos chiquitos después casi no se percibe y ellos tenían tenían una premisa que querían un montón de cosas que simbolizan el logo quería que signifique la pesca el río la playa los esteros de liberada la naturaleza el carnaval la energía porque tienen la fiesta la energía la tradición habían como siete conceptos todo en un logo y bueno tratamos de configurar todo eso en un icono yo básicamente casi siempre hago tres propuestas o cuatro y le hice esta era una de las propuestas con una tipografía simple más pesada y acá bueno tenemos un icono que básicamente parte de un círculo pero tiene como la forma de un pez un triangulito amarillo que con eso yo le explicaba que era la playa y el pez a la vez era azul para simbolizar el agua esta hoja en verde que era hoja era hoja de naturaleza y pluma de de carnaval también a su vez lo que se recorta en blanco en el medio es la luna porque yacireta significa lugar donde habita la luna y el sol simbolizaba también el verano y la energía bueno tratamos de explicarlo así acá lo tengo separado por los iconitos por los colores esta era una de las propuestas la primera después hicimos esta que tiene también el más simplificado todavía la playa un surubí recortado dentro del agua el sol una hojita verde y otra porque me habían pedido que sea algo parecido a la marca de Brasil que utilizaba una marca de este estilo creo que casi que a esta la hicimos para rellenar normal la propuesta muy brasileña si al final la que quedó acá tenés la comparación de tres fue esta del centro pero quedó le cambiamos después porque justo viene un programa para promocionar mucha liberal le cambiamos el surubí por un carpincho el surubí estaba primero porque ellos tenían la fiesta del surubí y la marca que terminó quedando fue esta y se usó durante cuatro años hasta hace poquito no hasta a ver si hasta hace dos o tres años ellos cambian tienen intercalado dos años con nosotros las elecciones creo que hasta el 2017 fue esta marca esta es la marca que quedó tiene el pez en azul las hojitas en verde el amarillo de la playa el carpincho este el sol la luna la noche porque había que simbolizar un montón de cuestiones y acá tenemos también un pequeño manual vemos cómo se puede aplicar la marca en conjunto con el escudo las variantes de la escala de grises a un color la línea de corte fondos oscuros sobre fondos de color sobre fotos como utilizar cuando la foto es muy ruidos siempre recomendamos que tenga un recorte blanco atrás los mínimos de reducción está bueno siempre establecer en un manual cuál es el mínimo al que se puede reducir una marca porque tenemos que avisar menos de una letra tamaño 6 ya no se lee entonces hay que ponerle hasta qué medida se puede reducir la normalización de colores la tipografía utilizada las formas incorrectas nunca hay que aplastar estirar las marcas no ni darle efectos raros olvídense eso está para hacer un cuadrito y pegar en bueno viralizar esto fue un caso de desarrollar una marca desde cero les muestro otra a ver más más nueva acá tengo este el complejo amaragua que está acá frente a la playa del brete y lo van a ubicar este esto fue hace de dos años por ahí el dueño me dice yo quiero hacer un complejo me dice ahí voy a tener un golfito voy a tener el kiosco de lavería el restaurante pero bueno no sabía bien todo lo que iba a haber entonces bueno también partimos de cero le hice varias propuestas esta era la número uno que es la marca que quedó esta era la propuesta dos similar dice amar agua que también es un anagrama amar agua amar agua no sé lo que significa el nombre vino dado en este caso ¿cómo trabajabas? ¿cómo trabajabas con los pedidos de los clientes cuando o supongo que negociás o no cuando por ahí te hacen pedidos medio insólitos vehículos junto con el criterio profesional de darle la explicación técnica sobre todo pero muchas veces no se puede así como le digo quiero poner la misma flor si pan y bueno hay veces que es sí o sí porque una hija flor la otra silvana y tiene que ser flor sí pan y no hay caso bueno porque si no yo le diría ponerle sí pan nomás es más fácil más simple menos letras te va a hacer complicar menos se va a leer mejor desde más lejos más rápido se recuerda aparte le quieren agregar los guiones también dentro del nombre les muestro para que vean un ejemplo concreto de amar agua bueno diferentes propuestas se presentan cuatro opciones que vamos dibujando al final quedó la primera que es esta que viene en negro acá arriba ¿sí? pero ese complejo después resultó que había que hacer toda una familia de marcas porque ahí hay cinco marcas tuvimos que hacer heladería el kiosco todo después se abre el restaurante y dice hacerme logos para restaurant se va a llamar Da Vinci bueno era toda una línea italiana porque el restaurante es Da Vinci el patio cervecero se llama Luciano el ese de Luciano también hiciste vos sí sí también el Dante uno era Da Vinci el otro el Dante el Golfito ahora les muestro bueno de Da Vinci por ejemplo para el restaurante también hicimos cuatro propuestas ahora tenemos la primera cómo funciona en color ¿sí? a un solo color para el restaurante importante porque por ejemplo en una servilleta a veces tenemos que imprimir en forma muy simple con sistemas muy rudimentarios se imprimen por ejemplo la servilleta los manteles hay que mandar a grabar las copas con ácido por ejemplo para que tenga la marca bueno esta era otra de las opciones otra opción en Da Vinci tratamos de darle opciones para que elija esta bueno hay cinco opciones de acá esta fue la opción que quedó al final si ustedes van a ver este cartel luminoso están en los edificios instalados ahí seis propuestas acá está la comparación de las seis quedó la marca Da Vinci que era un desprendimiento de Amaragua este a su vez tengo acá a ver uno está Luciano ahí están viendo el Luciano también la otra marca que quedó ahí en este en este caso Luciano cambió tres veces el nombre hasta que se decidieron cuál iba a ser porque primero se iba a llamar Bunker el Luciano es el patio cervecero donde tocan las bandas y primero se iba a llamar Bunker y bueno hicimos varias opciones sobre Bunker siempre llegamos asociando Bunker a cerveza porque es un patio cervecero en este caso esta marca que ven acá fue un aporte mío yo le dije si se va a llamar Bunker ¿por qué no le ponemos Bunker Beer? porque era eufónico digamos sonaba bien y era pegadizo decir bueno Bunker Beer este bueno pero al final lo que pasa es que cerveza italiana no está muy asociada con lo italiano tenía que ser birra porque en la cerveza italiana era birra entonces claro bueno con el tema de lo italiano se eliminó el concepto de Bunker entonces el segundo nombre propuesto fue Fonte di Pietra también propuesto por el propietario bueno hicimos en el mismo estilo Fonte di Pietra fíjense esta marca que yo sobre este estilo trabajé también el Amaragua trabajé el Da Vinci para tener un estilo parecido en todo pero bueno después se eligieron otras marcas y aparte iban cambiando el nombre hasta que al final queda el Luciano que es lo que lo mostré recién estaba acá este Luciano es parecido al otro que tenía de desarrollado con el mismo estilo pero con otras palabras le voy a mostrar acá bueno tengo un montón de ejemplos no sé de marcas que tratan que hace 20 años en la región la que vos nos autorice nosotros le puedo compartir en el aula virtual un muestrario para que vean esto que está aparte las marcas nosotros las hacemos para publicarlas digamos lo que no si puede ser es agarrarla y usarla para otro negocio les voy a mostrar un par de marcas como hablábamos hoy antes de cerrar creo que estamos un poco en hora igual estoy a disposición cuando quieran no hay problema pero si tienen que recordar que hay dos cuestiones importantes lo más común que les va a pasar trabajando en relaciones públicas o en la comunicación institucional es que tengan que primero identificar cuál es el sistema visual de esa organización los colores el tipo de letra el logo tener el archivo tenerlo bien dibujado contraten a un diseñador siempre o sea no traten de hacer el logo no le va a quedar bien contratar a un diseñador no es caro si ustedes quieren saber lo que sale en los productos de diseño hay una página que es cdgm.org.ar que es la página del colegio de diseñadores ahí estamos todos matriculados hay un listado de diseñadores en la provincia de todos los pueblos y también hay un tarifario de precios que dice cuánto sale diseñar una marca un folleto un flyer para internet una página web una animación un after effects lo que sea eso es importante que sepan porque en breve en meses depende de cuando salgan las mesas se puede estar vamos a tener acá muchos técnicos en recursos humanos y son justamente por ahí los que van a contratar o buscar yo lo que les digo contraten un diseñador les voy a compartir a ver si puedo acá la página del colegio esta es la página del colegio CDGM dice encontrar diseñadores cerca bueno pueden buscar en su ciudad o donde sea por el nombre lo que sea o consultar el tarifario cuando quieren tener idea de lo que sale hacer algo digamos el tarifario está en los precios del año pasado yo normalmente yo normalmente es interesante que claro interesante que aclares que el tema de las tarifas y los horarios que se cobran están por categorías también no es que uno dice ah no me va a arrancar la cabeza y yo solamente tengo un kiosco no no le va a cobrar un kiosco que es un norte una guía que dice que no hay que cobrar menos que eso normalmente los diseñadores que recién empieza a cobrar eso algunos pueden cobrar un poco menos yo dependiendo del cliente si es un cliente grande suelo cobrar más y si es un cliente de afuera del país mucho más digamos a veces no sé me ha pasado ahora la semana pasada hice un trabajo un logo que hice en una mañana y bueno lo cobré 200 dólares y para nosotros hoy es mucha plata y el cliente no había nada o sea el trabajo virtual también una de esas posibilidades que están están muy buenas yo particularmente trabajo desde el 2013 solo online tuve muchos años el estudio en el centro pero me complicaba porque bueno no sé entre que iba gente a tomar mate amigos para el alquiler los ayudantes este lo que hacía era dejarle a mi secretario en el estudio y me iba al departamento a laburar solo para estar tranquilo y me dije ¿qué estoy haciendo? cerré el estudio y me fui a laburar encerrado en una pieza y me dije a mis clientes trabajo solo online y con los que me llevaba bien seguí laburando online hasta hoy y con los que no entendieron este año no significó ningún cambio para vos pude prescindir obviamente que hay gente que necesita ir a sentarse al lado tuyo a explicarte pero bueno también está la posibilidad de que vos vayas a la empresa de él o te vas a tomar un café y lo conversás a mí el trabajo online me rinde mucho más porque estoy solo con la máquina y me dedico a trabajar y a veces cuando trabajaba en el estudio bueno viene el cliente y hace una tarjetita y se queda cuatro horas explicándote cómo quiere la florcita los florcitos bueno a veces no rinde tanto el laburo y la economía del tiempo es fundamental para nosotros para los comunicadores en cualquier sentido ya sean en relaciones públicas comunicación institucional diseño lo que sea para cerrar les muestro un ejemplo de no sé cómo se trabaja yo creo que siempre las marcas más simples son las las mejores una de las marcas que estoy trabajando hace muchos años es la de revista códigos que es que es una revista que la aparte de hacer la revista digamos toda la parte audiovisual este vengo trabajando desde el 2015 desde cero digamos una marca que creamos y trabajamos en la revista la comunicación para todos ya sea para redes para la para la cartelería de la costanera los backlight la revista impresa la revista digital el programa de televisión a ver si puedo compartirlo acá no estoy muy ducho con el acá por ejemplo vemos una de las de las tapas este es el número 2 de la revista que fue en el 2015 la revista empezó el diciembre del 2014 y la revista leclaría de las el aparezco la revista la revista que fue en la revista la revista Gracias por ver el video.